¡Vámonos, Gitis! ¡México! ¡Colombia! ¡Viaje dieta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Esta es mi banda, esta es mi banda Nos vamos todos pa' la cundiamba Esta es mi banda, esta es mi banda Nos vamos todos de caravana Esta es mi banda, todos a bailar Levanten las manos de aquí para allá Nos vamos pa'l baile, empezamos a escabriar Y todas las vibras empiezan a bailar Levantando las manos Que de gira nos vamos Ya que dieta, gozala como quieras Este es mi banda Esta es mi banda Nos vamos todos pa' la cundiamba Esta es mi banda, esta es mi banda Nos vamos todos de caravana Esta es mi banda, todos a bailar Levanten las manos de aquí para allá Nos vamos pa'l baile, empezamos a escabear Y todas las filmes empiezan a bailar Háganse más violas y dejen de cajetear